Según Samwikipedia, el humor o humorismo es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. En pocas palabras, el humor es ver las cosas desde otra perspectiva. El humor se divide en varias categorías, como el humor blanco, humor verde, humor absurdo o humor negro, por mencionar algunos. Este último es el más polémico de todos, ya que este humor es creado a partir de los temas más oscuros y dolorosos para el ser humano y que están relacionados con la moral. Es por eso que mucha gente resulta ofendida. Pero incluso a esa gente que se ofende por todo, también les gusta el humor negro, solo que no se dan cuenta. Y en este video demostraré que a todos nos gusta el humor negro. Y es por eso que el día de hoy Basura Galáctica presenta Humor negro explicado con series infantiles Antes de continuar, los invito a descargar la aplicación OneFootball completamente gratis. Esta app te mantendrá informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Podrás estar al tanto de todo lo relacionado a tus equipos favoritos, desde traspasos, nuevos fichajes, incluso seguir los partidos minuto a minuto completamente en vivo. Y todo desde tu celular. El futuro es hoy, ¿Oíste viejo? ¿Qué estás esperando? Descarga OneFootball. El link está en la descripción. Ah, se me olvidaba. Esta app está disponible para iOS y Android. ¡Y es gratis! ¡Descárgala ya! Primero que nada, vamos a enlistar todas las cosas que califican como humor negro. Por ejemplo, la pedofilia, sofilia, necrofilia y en sí casi todo lo que termine en filia, ya que la mayoría son cosas malas. Entre estas también están las tragedias, sexualidad, asesinatos, suicidio, enfermedades, pobreza, terrorismo, racismo, drogadicción, discapacidades, violación, guerra y religión. Y de una vez les digo, recuerden todas estas cosas que les acabo de decir, porque en unos momentos esto cobrará sentido cuando les muestre algunos capítulos de series infantiles. Pero antes les voy a explicar el por qué no deberían ofenderse cuando escuchen un chiste cruel. Para esto necesito que presten atención y dejen de comer camote. Para este ejemplo vamos a representar el humor como una botella. Dentro del humor todo se vale, el humor no tiene límites, siempre y cuando se mantenga dentro de la botella. O sea, siempre y cuando tu comentario cruel sea hecho desde la sátira, el sarcasmo o la ironía. Hasta ahí todo bien. Pero ¿y qué pasa si te llegaras a sentir ofendido por alguno de estos chistes? Pues ahí la culpa la tienes tú, porque eres tú quien está sacando ese comentario de la botella. Eres tú quien está sacando ese chiste del humor y lo está pasando a un plano más serio. Y en el caso de que digas, no yo soy una lady y no me gusta el humor negro, los chinos huelen a caca. Pues déjame decirte que en una innumerable cantidad de ocasiones te has reído de chistes de humor negro sin siquiera estar consciente de que era humor negro. Y aquí es donde entran las series infantiles. ¿Recuerdan las cosas que les dije que calificaban como humor negro? Pues entre estas cosas están la pobreza y las enfermedades. Y no sé si ustedes sepan, pero la obesidad es una enfermedad que a la vez puede ser provocada por otras enfermedades como tiroides, depresión, ansiedad, entre otras. Pero bueno, vamos con el primer ejemplo. El Chavo del Ocho. Esta es una serie apta para todos los públicos que se emitió desde el año 1971 hasta 1980 y trataba sobre un niño pobre y huérfano, del cual en cada capítulo siempre hacían un chiste relacionado con su pobreza o la de Don Ramón. Y aparte, a cada momento también hacían chistes sobre la obesidad de Ñoño o el Señor Barriga. Obesidad la cual es una enfermedad. Oye, pero esos eran otros tiempos, el humor era diferente y los negros son zurdos porque no tienen derechos. Bueno, pues vamos con algo más actual. Bob Esponja. ¿Ustedes recuerdan el capítulo Día del Globo Gratis? Pues en este capítulo Bob y Patricio deciden robar un globo, lo cual es un crimen. Pero los genios de Nickelodeon lo hace ver como algo gracioso. En este capítulo hay una escena muy graciosa que de seguro debes recordar y es cuando Patricio se come un chocolate y no recuerda que se lo comió y empieza a gritar enojado ¿Quién se comió mi chocolate? Y posteriormente suelta la legendaria frase ¡Me moriré de hambre! Seguido por un close-up a la panza de Patricio, dándonos a entender que Patricio no se puede morir de hambre porque es un puto gordo de mierda. Y estas no son las únicas series infantiles que narran sus historias con alto contenido de humor negro. Y les puedo dar más ejemplos rápido. Billy y Mandy obviamente haciendo chistes sobre la muerte. Coraje el perro cobarde con chistes sádicos y de drogas alucinógenas. La vaca y el pollito, chistes de sexualidad con escenas del diablo gay caminando con el trasero o la vaca usando sus ubres como metralleta. Hey Arnold con el acoso y me podría tirar varios minutos más analizando estas series. Pero la pregunta más importante es ¿Por qué nadie se ofende con estas series? La respuesta es fácil. Nadie se ofende porque todos estos chistes ocurren a partir de situaciones ficticias. Y esto ayuda a que nadie se siente identificado. Pero de igual manera no deja de ser humor negro. En fin, todo esto que les acabo de decir es para que entiendan de una vez por todas que yo soy la verga y ustedes no. Para que entiendan que el humor es algo que forma parte de nuestra humanidad. Ya sea humor negro, verde, rojo, blanco o ultravioleta. Y si tú eres de esas personas que se la pasa gritando a moco tendido que odias el humor negro, pues en este video acabo de demostrar que solo eres un poser de mierda y no tienes ni puñetera idea de lo que es el humor negro. Y ni siquiera eras capaz de identificarlo en todas las caricaturas que viste cuando eras pequeño. Y por si no fui lo suficientemente claro, les dejaré más ejemplos. Tommy Jerry y el suicidio. Escena donde Tommy Jerry se sientan en las vías del tren esperando a morir. Los padrinos mágicos con chistes de depresión, secuestro y machismo, ya que constantemente hacen chistes de Timmy Tornel sobre su ropa rosa, asumiendo que solo las mujeres deben ir de rosa. Recreo y las groserías. En un capítulo inventan una nueva palabra para utilizar como insulto en vez de decir palabras altisonantes. Y la serie más obvia de todas. Dragon Ball y los chistes sexuales del maestro Roshi, que por cierto me encantan. Tomen eso, parásitos moralistas. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final. No olvides dejar tu like y obviamente no olvides suscribirte en el botoncito de acá abajo. Sígueme en Twitter en arroba basura galactic con K al final. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.